¡Suscríbete al canal! La clase según una cosa que es el poder por turno, yo lo nombro así, que se traduce al rendimiento o más bien el impacto que tiene ese personaje por turno en la batalla. Entre más alto es mejor, no es cosa que depende ni nada de eso, es como el alcance, que es mejor un hechizo que todo lo igual es lo mismo, a excepción del alcance, y tiene uno de alcance, o otro hechizo que es igual al anterior, a excepción del alcance y tiene nueve de alcance, pues es mejor el de nueve, punto. Igual con esto, si todo lo demás es igual, el único diferente es el poder por turno, jamás va a ser mejor un personaje que tenga menos poder. Si todo lo demás es igual, repito. Y ese poder por turno que es, es la capacidad del personaje de hacer directamente daño, o sea, reducir la vida del rival directamente, o la capacidad de curarse o curarse la vida suya o de sus aliados, o de mitigar daño como son los escudos, o las distintas cosas que digamos afectan como tal, el daño cura del personaje, como lo son los críticos, daño fijos, elementales, potencias, daño elementales, todo eso entra allí, el PA, pero allí no entra el PM, ¿por qué? porque el PM directamente no hace nada, directamente si un personaje tiene un PM, o un millón de PM, y los usa todos en todo el turno, y es lo único que hace, y a lo único que se dedica, pues no ha hecho nada, directamente no afecta el poder por turno del personaje. Lo que se afecta es la aplicabilidad de ese poder, porque le permite al personaje posicionarse de cierta forma, pero directamente no afecta el poder, cuando yo hablo poder por turno, estamos hablando de esas cosas que acabo de mencionar, que afectan directamente el PA sí, porque si tienes 6 PA no vas a pegar lo mismo que si tienes 14. 14, porque los hechizos, y todo lo que hace el personaje, gasta PA, se dan daño, curas, barreras, bosteos, y sin PA pues no se puede hacer nada, y con PA se puede hacer mucho, sencillo porque el PA entra allí, entre otras cosas, ¿no has entendido esto? La pregunta es, ¿qué cosas entonces dan poder por turno? Ya se las he mencionado, ya se imaginarán, ¿qué cosas dan poder por turno? ¿Qué tanto hacen más daño, curan más, o no admitían más daño? Entre esas, la que más poder por turno da, son los daños en zona. ¿Por qué? Porque si venimos acá al ejemplo, suponiendo que más o menos un personaje pega unos 1200 de daños reales, más o menos, por turno, pues, he puesto este valor aquí, en esta columna he puesto la cantidad de objetivos, y en este lugar simplemente multiplicado el daño real por la cantidad de objetivos alcanzados por ese hechizo. Y nos da estos valores. Y supongamos que tenemos un Yopuka que tiene un daño base de 20, bueno, no de 20, pero sí uno de 200, por turno, multiplicado por sus 1200 de fuerza, estamos hablando de Yopuka de fuerza, pues, puede pegar unos, más o menos, 2400 en promedio en los tres turnos, entre la primera la ira, la segunda que no tira ira, y la segunda ira que es en el tercer turno. Este Yopuka por, a pesar de que realmente es el personaje que más pega por turno, es potencialmente el que tiene esa capacidad innegable, por mucho que pegue un personaje que pegue en aria y simplemente alcanza a pegarle a dos personajes, a dos objetivos, ya está haciendo el mismo impacto o tiene el mismo poder por turno que está teniendo un Yopuka. y si le pega a tres o a ocho, pues ese impacto aumenta enormemente. y al punto que no hay ninguna otra forma, ni con potencias, bosteos, que te tiren pa', etcétera, que un personaje pueda hacer este daño. Por turno, en promedio, ¿no?, porque si vamos a hablar que por turno el timador hace seis mil no sé cuántos de daño, pues sí, en un turno, pero en promedio en cuántos turnos, cuánto, cuánto daño hizo, ¿sí?, porque no es el daño en un turno X, es en promedio durante toda la batalla, y estar haciendo 9600 en promedio cada turno, eso es enorme. No hay ninguna otra forma que le supere, por eso la importancia, y sin peros, y sin depende de las arias, pegan mucho y ya está. O es la cosa que más poder por turno da. La segunda es, la segunda cosa, que tiene esa potencialidad, son algunos hechizos de robo de vida, porque, en vez de pegar estos 1200 de daño base, pues pegarían estos 1200, más, el 50%. Eso significaría que, por ejemplo, este daño por turno, por el 50%, 150%, en total me haría este poder por turno. Acá ya solo hablo de poder, el anterior era daño, pero como acá ya es una cura, más un, una curación, pues en general lo pongo como poder. Y eso, pues eso aumenta bastante el poder por turno, generalmente la gente, solo calcula el daño que hace su personaje, y ya está. Pero nunca tiene en cuenta que su hechizo no solo pega, sino que roba vida. Así que los va a curar, y eso hay que calcularse, porque hace parte del poder por turno. Y la gente no lo calcula. Y pues, en ese sentido, ya el personaje ya no simplemente pega 1200, sino que además cura 600 de vida que hay, que equivale a un poder por turno de 1800. Cercano a los 2400, que se supone que pega este yopuca, hipotético, más o menos en promedio en los tres turnos, si es de fuerza. Entonces, el robo de vida, en general, tiene que ser otra forma de conseguir poder por turno. Pero como en general es un monobjetivo, pues estos 1800 nunca se van a comparar con los 9600. La tercera cosa es el daño base, tal cual. El problema es que eso le pertenece a unas pocas clases, algunas pocas ramas, como el yopuca de tierra. Y por eso en general no es una buena guía. Pero también, obviamente, hay que tener en cuenta todo, todo es todo, que si el personaje se hostea con crítico, todo. Para eso, en el anterior video, expliqué cómo se calcula todo. Y todo hay que calcularse, todo es todo. Todo lo que de poder por turno. Y bueno, pues en este caso, el yopuca, pues sí tiene un daño base superior al de un robo de vida de un personaje con 10 o con 100 de daño base por turno. Que es lo normal. Pero las demás clases, que no son yopucas de tierra, pues van a estar por debajo de este valor. Por ende, robo podría superarles. Incluso hay hechizos de robo que son en área. Entonces, el poder por turno aumenta. Entonces, estas son las dos formas en general de conseguir poder sin duda los daños en área. Que aplican tanto para PVP como para PBM, con aún más razón en PBM. Y el otro que se robe vida. Pero los demás también sirven. Si se encuentra algún personaje que la tenga lo suficientemente alto. Como es el caso del daño base por turno del yopuca de tierra. Y por ende, todo hay que calcularse. Y por ende, todo hay que carla. Y por ende, todo hay que cuidar del porcentaje. Y esta son la ayuda que las Halicías basas en la escena. Gracias.